Hemos venido a la casa del Señor Hemos venido a adorar su santo nombre Con nuestras manos levantadas Hacia el trono celestial Adoremos a nuestro Dios y salvado Levantemos nuestras almas Alcemos nuestra voz Demole gloria y alabanzas A nuestro Redentor Y adórale, adórale Y alzátenos el cuello Y darle gloria a Dios Y adórale, adórale Y adórale Y nuevas fuerzas Hoy recibirás Y adórale, adórale Y alza tu voz del cuello Y darle gloria a Dios Y adórale, adórale Y adórale Y nuevas fuerzas Tú recibirás Levantemos nuestras almas Alcemos nuestra voz Y adórale, adórale, adórale Y adórale, adórale Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Hoy recibirás Y adórale, adórale Y adórale, adórale Y alza tu voz del cuello Y adórale, adórale Y adórale, adórale Adórale, adórale Y adórale Dómalo, adórale Y adórale, con nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Tú recibirás Cuando le adores Las cadenas se romp Los yugos se pudren Cuando le adores, es que cuando le adores Se va el desánimo, recibes nuevas fuerzas Y tu milagro sucederá Y adórale, y adórale Y alzá tu voz en que Dios Y alzá tu voz en que Dios Y adórale, y adórale Y adórale, tu milagro hoy sucederá 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 Y adórale, tu milagro hoy sucederá